Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo 4 del Let's Play de Bioshock Infinite, Camino del Pergamino Cogemos todo lo que podamos A ver, ¿qué pone aquí? Popcorn Ole Parecen las Little Sisters del Bioshock 1 y 2 Aquí, jugando a la charranca Bueno, aquí hay una máquina expendedora Lo que haremos es hechizarla Y nos da todas las monedas Vale, para mí Te has quedado sin sales, consigue más A ver, ¿dónde puedo conseguir? Pues sí Señoritas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, vosotros también Los que estéis viendo este vídeo El capítulo, creo que 4 Canta las alabanzas de Songbird Pues él es el protector del cordero El Songbird es el protector del cordero Que el cordero es la chica Que nosotros tenemos que rescatar Que vive en lo alto de una torre Entonces este es el protector de la ciudad Hay niños que tienen peluches del Songbird en casa O sea, una obsesión con el Songbird Es como si aquí fuera Spiderman Fues el protector de la ciudad Y todos los niños tuviesen peluches Yo qué sé Cosas, ¿sabes? Y bueno, nos encontramos aquí Al lado Hemos pasado ya la feria de Columbia Ahora tenemos que ir a la rifa Que también está aquí al lado, creo yo No está muy lejos de aquí, la verdad Pero primero vamos a A saquear todo esto Y así, pues conseguimos más pasta Que nunca viene mal Lo que tenemos que conseguir ahora son sales Sales o entras Ja, ja, ja Es broma, hostia Venga, loco, esto que es Ya ves, vaya arma Yo quiero eso Bueno, bajemos por aquí, ¿verdad? Sí A ver, estamos en el recinto ferial Mantén para mirar Y ha aparecido una estatua de la nada Allí, esa estatua Donde señalo es Donde está el cordero O sea, la chica Vamos a llamarle la chica, ¿no? La protegida por Songbird Como os acabo de explicar Basta, por aquí no hay nada Qué niño, estáis jugando al escondite, ¿no? Os van a pillar, ¿eh? Se os ve aquí todo Mejor que os escondáis Ja Bueno Voxáfono Más salud Joder, mira, mira Un peluche del Songbird ¿Qué os he dicho? Que habían peluches y todo Mira, fijaos Un peluche del Songbird Flipaos Bueno Vale, hop Necesito conseguir sales Cogemos todo 129 pavos Aquí creo Ah, sí, registrar el barril Sal 25% de sal Perfecto Perfecto Siempre viene bien un poco de sal Bueno Todo registrado por aquí Fijaos la mano Reconocerás al falso pastor Por su marca O sea que Nosotros somos El falso pastor Como podéis haber visto Booker tiene Este símbolo de AD En la mano Por tanto Mejor que te la escondas Y No te metas en líos Parque de la rifa Muy bien Hemos llegado al parque De la rifa Ya os he dicho Que la rifa estaba cerca Aquí no hay nada Ya vemos que A ver que hay por aquí Eh Hay cosas Tres aguilas de plata Colombia está de celebración Bueno pues Ahora somos el enemigo Más buscado de la ciudad Somos el falso pastor Con la marca en la mano Yo no me metería En problemas Booker Bueno Más sal Aunque no mucha Pero un poco sí Más sal Ahora sí ya Tenemos casi la mitad Un 45% Aproximadamente Policía Por aquí Mejor que no seamos No somos Bienvenidos aquí A ver Policía Lo siento hijo Esta calle está cortada ¿Sí? Sería mejor que te dirigieras A la rifa No querrás perdértela Vamos para allá Estamos aquí al lado Mira aquí hay otro barril Lo bueno es ir registrándolo todo Mira más sal Perfecto Aquí hay nada más Hay cola para la rifa ¿O qué? Mira una máquina expendedora Un poquito de pasta Merci Buenas caballeros Ya tenéis Vuestras bolas Para la rifa A ver si toca Vuestro número Espero que no toque El 77 ¿No era? No me acuerdo ya No me acuerdo Cual no teníamos Que coger Oh ahí está La rifa De Feria de Columbia De 1912 ¿Qué quieres de mí? Ah 77 Venga no me jodas Espero que te toque Qué casualidad Venga que le toco al 77 Y le han advertido Que no coge El número este Macho Claro que sí No hay fe ni nada Número 77 Ven a recoger Tu premio Y ve el lanzamiento De lanzamiento Bueno Pero esto de qué va Tío ¿Piensas lanzarla ya? Pues que te gusta El café bien negro Bueno tranquilos Lanzar a la pareja O lanzar al presentador A la pareja Va Vale ya te han pillado Pues listo Es que no sabes Que eso te convierte En un sucio traidor Falso pastor Falso pastor Y no permitiremos Ningún falso pastor En nuestro rebaño Mostrarle Lo que tenemos Planeado Tranquilos Tranquilos Venga loco Coño Cuando veas Cuando veas Una calavera Sobre el enemigo Mantén R3 Para rematar Toma Cabrón Venga viejos Ya no hay gente Vamos vamos Que la policía de Colombia Son unos pringados Bueno primeras peleas En Colombia Es bueno Vamos a quedar Todos los cuerpos Que nos encontremos Bueno menos A este pringado Pobrecito Que ya no tiene ni alma Vamos allá Venga Buah Toda la cabeza Que malos tío Que son Mierda Me han dado Eh Tienen armas Si Nuestra primera arma Perfecto A ver por aquí Que hay Bueno Ya tenemos Primeros Primeros pasos De combate Ya os dije En el anterior capítulo Que la empezaríamos a liar Ya Aquí Y bueno A ver por donde es Sales al máximo Eh Por aquí creo que hay un Sales Sales al máximo Mierda Aquí hay cosas Está vacío Ayuda de posesión Eh Añade la capacidad De poseer a los humanos Que se suicidan Cuando se agota el efecto Venga Lo compro Perfecto Posesión Vale Esto ya lo Ya lo hemos visto Y pasan de largo O sea Hay una máquina Que es mala Ahora es buena Ja 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 Consigamos pasta Venga Juegos artificiales A tope Y aquí también Vamos Vamos Ja 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 Les le ha pasado El efecto a la Máquina o qué No Aún es mía Vale Vale Cargamos Atención Porque este momento Es épico Como es toda la munición posible No hay enemigos Estamos otra vez aquí En la rifa Míralos, ahí están Hay una máquina, ¿eh? Hay una máquina Bueno, máquina, encárgate de estos Registremos todos los cadáveres, no me quedan sales No sé si me da tiempo Sal, 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 perfecto, 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 perfecto Shady Lane Puta máquina, mierda, mierda, mierda Mira, que hay una tienda, tío Joder, en una caja registradora Habían dos de pasta solo Oh, oh, oh Mierda, no me puedo emborrachar ahora, hombre ¿En serio te vas a emborrachar ahora, tío? Mira, que hay una bolsa Un barril Quebrón Más sal Sal, salud, sal, perfecto Más o menos Abriremos la puerta Y a ver que nos encontramos ¡Qué calor! ¡Venga! Primer enemigo así De gama media Es un plan, venga, ¿eh? ¡Pum! Sueltan, sueltan al morir Aprovecha Coge el vigorizador del incendiario Segundo vigorizador Solo se vive una vez Es el que permite tirar granadas O bombas explosivas Algo así Fijaos en los efectos, ¿eh? Venga, venga Joder, chaval Vale, vale Todo normal Todo normal Beso del diablo Bueno, pulsa para lanzar una granada de fuego Y mantén Para una trampa explosiva Vale, perfecto Eso no era una muestra Vale Vamos allá Aquí vamos a dejar el capítulo 4 Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!